2020, un año que no podemos decir que fue el mejor, pero tampoco que fue el peor, al menos para nosotros los jugadores de Dota 2, ya que si bien el descenso en cuanto a contenido ha sido muy notable por la actual pandemia, no podemos decir que no hemos tenido nada, y es que aun con el problema global como este, si hemos tenido contenido lo suficiente como para ampliar algo más del lore, que es lo que veremos en este día como un ligero repaso, acompáñame a ver las historias que hemos podido tener durante todo este 2020 en Dota 2. Luego de la llegada de la actualización de Outlanders, que nos introdujo a Snapfire y Void Spirit, junto con una cantidad inmensa de datos súper relevantes para la historia, y la arcana de Ogre Maggi en 2019, todos esperábamos que en 2020 todo empezara con pie derecho, y de hecho no fue un inicio tan diferente, ya que la celebración con la que iniciaría todo sería el New Bloom 2020 el 24 de Enero, que si bien no trae un lore excepcional esta vez, sí que nos deja una idea del tiempo, ya que en el mundo de Dota 2 esto marca un cambio de época, siendo considerado como el evento de año nuevo, además de que literalmente esta es una fecha que se relaciona con el año nuevo lunar chino, siguiendo con el 30 de Abril en el que se anunció el reemplazo de The International de ese año, por un Battle Pass en el que tendríamos muchas más recompensas. Tendríamos primero la arcana de Raid King, que de por sí no aporta demasiado al lore del personaje, pero que igual te explico en su video respectivo. La importancia de la arcana es principalmente la cacería de los héroes, ya que después de recolectar 100 héroes, que es lo que necesitas para desbloquear su segunda versión, Ostarion completará su conquista y demostrará su verdadero poder y el de su reinado sobre el resto de héroes. El lanzamiento de esta arcana fue el 25 de mayo. Tenemos ahora la evidencia de Ristul, lanzado el 11 de junio, una arcana que nos explica muy bien el origen del nuevo poder de Akasha, un poco más acerca de la corte de Ristul y la alianza de la trinidad demoníaca confirmada por Nevermore, Brogros y el hermano de Akasha. La ubicación temporal de estos hechos y el cómo se involucran personajes de Artifact dentro de esta historia. Personajes que ya hemos visto antes, Vanessa y Noh, lo que básicamente haría la historia de Artifact Canon, ¿cierto? Si quieres saber más de Starcana y todo lo relacionado a esta, tengo algunos videos ya explicando todo, aunque la calidad obviamente es mucho peor por la que quizás sea mucho más difícil de entender. Seguimos ahora con la primera persona del 2020, 10 de julio, el discípulo o la discípula de Antimage, Wei, quien en el pasado fue recogida y posteriormente entrenada por Antimage. Incluso llegó con un cómic para explicar su ingreso a la guerra de los ancestros, y darles un mejor contexto en cuanto al trabajo que se realiza en Tidere State y sus principales agentes, el propio Antimage y Silencer. Igual que el arcano anterior, Wei tiene su propia serie de videos en este mismo canal en el que repasamos sus líneas de voz, al igual que la relación que tiene con otros personajes, y también el cómic de su lanzamiento totalmente en español. No pasó ni una semana de lanzamiento de Wei cuando ocurrió uno de los mayores eventos en cuanto al lore, el regreso del todopoderoso Aganim, el maestro e inventor arcano de muchos de los ítems más poderosos, y también el padre de Rubik, un personaje del que se especuló desde el inicio del propio juego, y que ahora por fin podemos conocer. De este solo se sabe que estuvo atrapado entre dimensiones durante una eternidad, y que llegó a nosotros solo por las veces que replicamos su conocido cetro. Luego de poner un laberinto para probar nuestras habilidades y lograr vencerlo, que de hecho es considerado una hazaña derrotar a alguien con tanto conocimiento y poder como Aganim, que parece muy sospechoso, termina el evento. Y también todo lo que sabemos de él, ya que hasta la fecha no sabemos realmente lo que pasó con él luego de este evento. Esperemos que la producción de Valve pueda retomar esta oportunidad para continuar una de las historias más interesantes y que más personas siguen para mantener al público contento. El 20 de agosto tuvimos la llegada del peluche de Pooch, o Pooch Juguete. Una sorpresa total ya que en cuanto al lore tuvo una cantidad decente de datos relevantes para un futuro cercano, ya que este fue creado por un mago, encantador de Weeping Rose, e ideado por una niña proveniente de una familia con altos recursos, quien luego de escuchar los rumores de un tal Pooch, un ser que le puede hacer frente a la propia muerte, decidió crear una réplica de este, llegando a tener a este tierno peluche. Él por su parte también tiene respuestas interesantes, las cuales puedes ver en los videos que hice acerca de ello. Tenemos finalmente la última recompensa del Battle Pass, brújula del vendaval en ascenso, que explica los orígenes de Windranger, su conexión con el espíritu del viento, y algunas respuestas con respecto a eventos anteriores como por ejemplo el Seal Breaker, y una sutil referencia al cómic con Anti-Mage, un oscuro propósito. Este es un ítem que resalta por la gran cantidad de información que aportó en el momento de su lanzamiento, que por cierto fue el 4 de septiembre. Todo lo relacionado con el lore del Battle Pass, incluidos los ítems de los tesoros inmortales, los puedes encontrar en la lista de reproducción que creé especialmente para que no te pierdas nada. Luego de esto saltamos al 13 de octubre, cuando tuvimos los resultados para la votación de Arkana, cuyos héroes finales fueron Spectre y Faces Void, y seguramente luego ya de conocer la teoría de Slacks, quizá fue influencia y parte responsable en la ventaja que tuvo el final Spectre para superar los votos, y que mediante un comunicado Valben es de un pequeño adelanto, hablando de los tonos de Púrpura, siendo este el tema de la Arkana pronta a salir. Este año luego de tener varias pistas y líneas de código escondidas, tuvimos el regreso de Diretide, en el cual regresa después de 7 años. Roshan salió una vez más de su cueva en busca de más caramelos, que solo conseguirá de nosotros. Las partes más importantes de este evento solo serían la locación del bar Sundered Moon, que es muy diferente al que vimos antes en el cómic, los fragmentos de la luna loca que aún se pueden ver flotando en el espacio, y el adelanto del nuevo héroe en el periódico de Snapfire. Ya lo último que tuvimos gesto en 2020 fue el lanzamiento de Hoodwing, que de hecho tuvieron que agregarle una justificación para que no pensaran que fuese copia y pega de otros. Porque bueno, no creo que a todos les haya agradado la forma en la que salió. Ni sus habilidades, ni su estilo, ni su modo de juego, o... Mejor olviden eso. Muy aparte de su historia de origen, el cual pueden saber gracias a sus monólogos, también llegaron los fragmentos de Aganem, que sí fueron una nueva mecánica y bien implementada para balancear mejor los talentos. Esto conecta directamente con el laberinto de Aganem, ya que luego de que los cedros de los héroes fueran destruidos por la llegada del gran mago, y él mismo lo dice. ¡Hacen! ¡Excelente! ¡Uhh! ¡Pero desculpe por romperle todos tus cedros a pibes! ¡Hace que me encontré más invigorado en mi retorno, y dejé que ese vigor... ...e lo mejor de mí! Son estos pequeños pedazos de los cedros destruidos, los que ahora conocemos como Aganem Shards, o fragmentos de Aganem, que casualmente cayeron en un bosque al norte de Krimwool, justamente donde habita Hoodwink, y que irónicamente aún no tienen ninguna mejora con cedro ni con los fragmentos. Estos datos los puedes leer tanto en el blog de Duda2 como en las notas de la actualización de Steam, por lo que es totalmente canon. Los fragmentos han sido descubiertos en el bosque de Hoodwink, y para explicar su inclusión a la guerra, solo tengo una teoría. Si los demás ya saben de estos fragmentos, claramente irán a por ellos para obtener más poder, y dejando a Hoodwink solo defendiendo su lugar natal desde la destrucción traída por los héroes en plena batalla, lo que significa que ella no fue a la guerra, sino que la guerra fue hacia ella. Esto tiene sentido ya que esta ardilla no tiene ninguna motivación tan fuerte como para unirse, haciéndola literalmente un héroe de relleno. Quizá es por esto que parece, digo, solo parece, que no se esforzaron tanto en lanzarlo al público. Se siente más como una obligación de tener que lanzar algo para que no sintamos que fue un año sin tener un héroe nuevo. Bueno, ahora que concluimos que Hoodwink es un héroe sin sentido en el lore, aún nos queda esperar por un héroe nuevo, y ojalá que sí sea alguien importante. Eso fue todo lo que tuvimos en cuanto al lore en el 2020. Quizá con fe tengamos mucho más en este año. Como siempre, yo fui Dianpar Updoting. No olvides suscribirte para que no te pierdas ninguna actualización importante en Dota 2. Y sin más que decir, nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!